La grata participación de Caterina Costa, ella es presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, nos acompaña también Fausto Ortiz, Fausto Ortiz, ex ministro de finanzas y analista económico también en Ecuador, alguien que ha estado dando un seguimiento muy detallado a las cifras en estos meses. Nos acompaña también Javier Ordeñana, él es decano de la SPAE o la Escuela de Negocios de la SPOL y yo, José Gabriel Castillo, como director del Centro de Investigaciones Económicas del SPOL. El objetivo de este foro es tener una conversación lo más puntual, productiva, informativa. Creo que una de las cosas que estamos haciendo en muchos de estos foros que observamos en estos días tiene mucho que ver con informar a la comunidad sobre efectivamente qué decisiones se están tomando, tratar de ir formando el criterio de los tomadores de decisiones al respecto y poner algunos elementos de discusión a la mesa también para ir mejorando la capacidad de diseño de las políticas, tanto públicas como decisiones empresariales o decisiones de los hogares que se están tomando en estos momentos. Así que les agradezco a todos por su participación y aceptación a esta invitación. Vamos a tener un foro de aproximadamente una hora, al final alrededor de unos 10 o 15 minutos para preguntas y respuestas. Les pido por favor a los contertulios tener cuidado con el tiempo, procuraré yo hacer alguna señal en el transcurso como señal de que hemos finalizado con el tiempo descrito y poder avanzar en el tiempo que hemos planificado con el guión propuesto. Perfecto, empecemos entonces con lo primero que habíamos conversado. Tenemos una primera sección en la que queremos conversar respecto de cuál es la respuesta inmediata y la movilización de recursos en esta emergencia. Hemos visto que hay algunos esfuerzos muy recientes, inclusive desde el sector privado, desde el sector financiero muy interesantes, algunos fideicomisos inclusive que se están formando también en Quito por iniciativa privada. Ciertamente son esfuerzos muy importantes, pero dentro de la verdadera magnitud de este problema, se requiere de mucho más. Así que lo primero es preguntarnos qué acciones emergentes son viables para implementar, por un lado atender esta emergencia sanitaria y por otro atender estas necesidades fiscales que son regulares del Estado, como el pago de sueldos y de proveedores y que tiene consecuencias también en el desenvolvimiento económico del país. Entonces, empecemos con Fausto e iremos rotando en esta conversación. Fausto, por favor. Gracias, José Gabriel. Saludos cordiales a la gente que se ha conectado, a los contartulios. Sí, a la pregunta de las acciones emergentes inmediatas, digamos, claramente hay que cuantificar el tamaño de la crisis y la crisis va a ser bastante grande. Los números de caída del Producto Interno Bruto más altos, uno nos recuerda por allá por el año 1999 cuando la economía caía 23% en términos nominales, el 2000 cuando caía 6% y el 2015 que caía 2%, digamos. Este año la caída, la gente está hablando arriba del 6%, entre 6 y 10%, es decir, un impacto bastante grande, sería el segundo más grande de la época desde que estábamos previo a la dolarización. Por lo tanto, el impacto es enorme y lo que se requiere son recursos, tanto del sector privado como del sector público. Y el sector público encuentra dificultades hoy día de proveerlos, pero más o menos para tener una magnitud y saber si el sector público en ocasiones anteriores ha contribuido hacia el sector privado con recursos, uno podría decir que lo ha hecho en ocasiones anteriores el sector público de alguna forma ha contribuido hasta con 5 mil millones de dólares hacia el sector privado en lo que se llamaba subsidio de combustibles. Es decir, el sector público dejaba de recibir ingresos para que el sector privado, personas y empresas puedan tener una ventaja de consumir combustibles baratos. Hoy día no estamos frente a esta circunstancia, ya el problema de subsidios ha quedado atrás, pero sí es importante decir, ya en el pasado el Estado ha contribuido, entre comillas, quizás sin quererlo, pero lo ha hecho. Y este momento es un momento en que el Estado tendrá que meterse la mano del bolsillo y decir, vamos a contribuir quizás con mil o con dos mil millones de dólares para poder atender ciertos gastos básicos. Por ejemplo, posponer un poco el cobro de servicios para la población, posponer un poco el cobro de impuestos a las empresas y las empresas tendrán que también hacer su sacrificio enorme y creo que más grande que el Estado, por lo que significará no poder vender los 12 meses del año, no poder hacer las inversiones que querían hacer para mejorar la planta. Las figuras van a ir cambiando y le corresponderá entonces al sector privado y al sector público conversar para ver de qué manera se pueden ir trabajando en estas medidas que requieran para tener una afectación, un impacto menor, ojalá con algún tipo de control. Muchas gracias, Fausto. Catalina, por favor. Muy buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí. Yo creo que estamos viviendo la primera etapa de esta crisis. Esta primera etapa requiere de cuidar la salud de las personas a fin de no desbordar los servicios que requieren de mantenernos con vida y, por otro lado, la parte básica, la alimentación, los servicios, digamos, agua, luz, telefonía, telecomunicaciones, los servicios de comunicación financiera. Esta es la primera etapa. Yo creo que aquí todos en esta emergencia, en este momento actual, todos podemos aportar. Bien lo ha dicho Fausto, esto desde los hogares. Casi casi que vivimos una economía de guerra. Muchos decimos esta es una guerra en donde nosotros tenemos el arma para combatirla, que en muchos casos de ser posible es ese quedarse en casa. Entonces la ciudadanía y todos en realidad tenemos que pensar en la parte de la salud primero, cómo nos protegemos estos protocolos de bioseguridad para poder seguir operando sin incrementar los contagios, las personas responsables en la parte de la higiene y también el Estado. Nosotros como sector privado estamos participando en algunos programas para ayudar a que no se movilice la ciudadanía mayormente en un apoyo del sector privado, especialmente a las personas que tienen situación de calle o aquellas de extrema pobreza. Hay un programa que se llama Dar la mano sin dar la mano, en donde estamos aportando para llegar con alimentos a precios solidarios, de mano de las cadenas de supermercados también y poder colaborar. Adicionalmente también el Estado está haciendo su parte. Nosotros tenemos en el país casi un millón de personas que reciben un bono de pobreza y adicionalmente el Estado está dando un bono adicional para un segmento de la población de tal manera que esta primera etapa pueda ser sobrellevada de la mejor manera. Muchas gracias, Caterina. Javier. Sí, bueno, buenas tardes también. Gracias por estar con nosotros. En efecto, complementando lo que han dicho los retulios, yo creo que es muy importante el tema de agilidad en la respuesta. Es decir, primero una respuesta agil, transparente, es decir, evitar cosas como lo que pasó con el proceso de compra fallido del IES. Hay que priorizar, ya lo decía un poco Fausto, para decir sí a algunas cosas, como el tema de la salud, hay que decir no a otras. Y hay que definir, incluso dentro del tema de la salud, cuáles son aquellos temas que son prioritarios. Y obviamente ahí los expertos en el área de salud dirán, si son los ventiladores, si son mayores pruebas, aumentar la cantidad de pruebas. Yo creo que eso es muy importante resolverlo ahora, es decir, en estos momentos. Pero también ir preparando, como ya lo decía también los contretulios, el tema de la otra curva. El problema de la otra curva y sobre todo los más afectados, aquellas personas que viven con el día a día. Es decir, aquellas personas, recordemos que en Ecuador hablamos de menos del 40% con personas con empleo adecuado, que de por sí también pueden tener problemas, pero solo pensando en esos 60 que no tienen empleo adecuado, las limitaciones que tienen de tener ya más de dos semanas en, digamos, en este encierro, digamos, o esta... y por lo tanto buscar ya las salidas para que, digamos, puedan resolver esos problemas a la verdad posible. Sí, ahí hay un elemento que es importante y esto un poco es, creo yo, la preocupación en este momento, ¿no es cierto? Estamos hablando en gran medida y estos esfuerzos privados que estamos haciendo todo lo posible. Es decir, el sector privado también hace lo que está dentro de su alcance. Pero en ese contexto, mucho de la responsabilidad recae en el sector público. Es decir, casi siempre la respuesta que escuchamos, ¿no es cierto?, es el Estado tiene que intervenir de alguna forma. Y en esta estructura, en una estructura en donde tenemos un espacio fiscal prácticamente nulo, ¿no? Considerando que no tenemos ninguna suerte de ahorro fiscal, como tienen algunos países, escuchamos las noticias en estos días, Perú está activando un importante apoyo del Estado, aproximadamente un 12% de su PIB, ¿no? Más o menos una introducción equivalente a lo que está haciendo Estados Unidos en este momento. Colombia tiene planificado también una intervención utilizando fondos de ahorro que ascienden alrededor del 2% del PIB, inclusive flexibilizando parte de las reglas fiscales que tienen para incrementar el déficit. Pero el Ecuador es un país que no solamente tiene un déficit muy alto, que seguramente se va a incrementar en este año, tiene un espacio fiscal muy reducido, no tiene ahorros, ¿no? Y tiene pagos pendientes, ¿no es cierto?, en un tamaño de un Estado importante. Entonces, en esa estructura, la respuesta del Estado, ¿por dónde puede venir? Y aquí quiero, digamos, por un lado, ¿no es cierto?, parte de la pregunta es en este contexto, ¿no es cierto?, donde tenemos un déficit muy alto, un riesgo país muy alto, en donde no podemos obtener financiamiento externo, ¿no es cierto?, en términos competitivos, un precio del petróleo que el día de hoy ha repuntado un poco, ¿no?, dándonos respiro al tema fiscal, y una estructura de dolarización en donde no podemos imprimir, imprimir dinero, ¿no es cierto?, para atender este tipo, este tipo de emergencia. Entonces, ¿cómo obtener recursos frescos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del Estado, y una primera reacción que quiero capturar de ustedes, porque me parece que es importante que la opinión pública tenga también algunos elementos de quienes, de quienes toman decisiones en esta materia y quienes son los expertos, ¿qué debe hacerse con la deuda externa? Es decir, ¿debemos pagarla, debemos entrar en esta suerte de reprogramación ordenada, que se ha ordenado, que se ha comentado en estos días, ¿no es cierto?, o entrar en un default. Empecemos con Caterina. Creo que el audio, Caterina, Javier. Yo pensé que iban a empezar con Fausto, pero bueno. El tema de la deuda externa, y muchas veces me dicen, ¿y por qué a Perú esto?, y ¿por qué a Argentina esto?, y yo que soy madre, digo esto como cuando uno tiene hijos, ¿no? Es más fácil con los hijos que se portan bien, que con los hijos que no se portan bien. Entonces, yo creo que es importante pensar, y por eso nosotros hemos hecho un llamado a la calma recurrente. La crisis sanitaria, el coronavirus, si bien es cierto que ya está en el planeta y que no se va a ir, esta crisis es una crisis temporal. Los acuerdos de país son unos acuerdos de largo plazo. Las deudas que deben honrarse, muchas de ellas, la que justamente se trató la semana pasada, fue contratada en el año 2015. Entonces, es importante que analicemos los efectos colaterales de decir, no vamos a pagar, y nosotros creemos que definitivamente si lo ponemos en una balanza, eso no va a tener un impacto positivo, no solo para el sector público, sino también para el sector privado. Bien vemos, lamentablemente, cómo está el riesgo país en este momento. Entonces, tampoco va a ser fácil si es que no mantenemos esas buenas relaciones. Y ahorita ya vemos, organismos internacionales como el Banco Mundial, con su brazo para el sector privado del IFC, el BID, con su brazo para el sector privado del BID Invest, la CAF, el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo están pensando en Ecuador, que tiene unas realidades totalmente distintas a los otros, por lo que bien decía José Gabriel? ¿Cómo se ayuda a este país desde la óptica internacional? Y nosotros en el sector privado ya estamos sintiendo ese apoyo. Yo digo, el mundo, de alguna manera, ve a Ecuador diferente, lamenta lo que estamos viviendo, todos estos candados que tenemos que se desnudan. ¿Cuándo podemos, en una crisis como esta, ver cuáles son las falencias que tenemos como país? Esa dependencia petrolera, el subsidio de los combustibles que ya se mencionó, las normas laborales que son totalmente inflexibles, y son las cosas que tenemos que empezar a atacar cuando sufrimos esta crisis. Y yo creo que vamos a llegar a un consenso y las soluciones están claramente a la vista. Gracias, Catalina. Fausto, por favor. El tema de la deuda, lo que se pagó la semana pasada, que fueron estos 325 millones de dólares, era una deuda que al inicio eran 1.500 millones, pero fue de alguna forma precancelada un año atrás, en el mes de septiembre, en una operación que no se entendía y la verdad que no hacía mucho sentido. Pero si uno no hubiera hecho esa operación de septiembre y hubiera correspondido pagar ahora 1.500 millones de dólares, sin duda el país no hubiera podido hacerlo, no hubiera tenido forma de pedir una renovación de esa operación, y peor conseguir 1.300 o 1.500 millones de dólares que se demandaban para ese pago. Y entonces era claro que el default hubiera sido inminente. Pero ahora la circunstancia fue distinta, eran 320 millones, que es un pago que el país pudo juntar recursos para hacerlo, y de alguna forma le daba al país dos años de tranquilidad sin vencimientos adicionales de deuda externa, porque el siguiente ocurre en 2022. Y de aquí para adelante, el país supongo que en este momento está sentado conversando con los acreedores para no pagar los intereses, para dispedir los intereses, para encontrar algún esquema de renegociación de deuda de estos 18.000 millones de deuda externa, que seguramente encontrarán por ahí un descuento del 20-30% para poder aliviar un poco el pago. Y era poco adecuado desde el punto de vista técnico decir, no voy a pagar 300 millones cuando necesito para el año 2020. Como país, algo así como unos 11.000 o hasta 13.000 millones de dólares de financiamiento. Porque hay que acordarse que el financiamiento original del año 2020 eran 9.000 millones de dólares, que sumabas 3.300 millones de déficit fiscal inicial más 5.600 millones de pago de amortización. Ahí estaban 9.000 millones. Con la crisis del petróleo y la caída de los ingresos por impuestos que vamos a tener en este año por la crisis, agreguémosle unos 2.500 millones de dólares adicionales de financiamiento. Y si el gobierno tiene que dar ayuda al sector empresarial, ayuda al sector de personas que no tienen alimentos y no tienen trabajo, entonces ahí yo le agregaría otros 1.000 o 1.500 millones de dólares adicionales, con lo cual estaremos hablando de cerca de 13.000 millones de financiamiento. Y hasta el mes de marzo solamente habíamos conseguido 1.000. Por lo tanto, no era buena idea dejar de pagar 300 millones de dólares, aunque nos ahorremos 3.000 millones de pagos de intereses y no pagáramos nada de deuda, porque no hubiéramos podido conseguir nada de financiamiento. Y en esa ruta creo que el menor de los males fue el haber pagado esos 300 millones y nos está tocando conversar ordenadamente, como lo mencionaba Caterina, porque inclusive el Fondo Monetario, dentro de sus planteamientos del programa que estamos en curso como país, te dice claramente mantener al día los pagos de deuda y los pagos a proveedores internacionales. Por lo tanto, superado ese tema, hoy día podemos volver a conversar ya con una realidad distinta en donde necesitamos fondos para, quizás, primero atender la salud y en base a eso el gobierno ya está empezando a hacer algunos cambios a nivel presupuestario. Muchas gracias, Fausto. Javier. Sí, bueno, yo creo que un repudio de la deuda, o sea, un default propiamente dicho, como ya lo mencionaba Caterina, pues no sería recomendable para el país. A ver que una reestructuración de la deuda, como la que mencionaba Fausto, es casi que inevitable. Es decir, ya el riesgo país lo indica, las agencias calificadoras de riesgo, es decir, ya todo el mundo casi que espera que haya algún tipo de reestructuración. De hecho, ya el ministro anunció de que se acogía a este periodo de gracia. Como mencionaba Fausto, ya se están renegociando ciertas cosas. Es decir, más bien es un tema de cuándo y cómo se lo va a hacer. No en el sentido de simplemente decir, bueno, no queremos pagar. En la literatura de deuda soberana siempre se diferencia entre la disposición a pagar o la capacidad de pago, perdón, y el deseo de cumplir o no con las obligaciones. Lo que es importante es que se muestra aquí que hay un interés y que obviamente la situación compleja a nivel global y particularmente para Ecuador hace que mantener los pagos de manera como estaba programado sea casi que imposible. Concuerdo con Fausto que el pago que se realizó hace unos pocos días nos permitió dar una señal de que al menos había interés de cumplir con los compromisos o negociarlo de una forma adecuada. Ahora, si esa renegociación igual es, es un tema semántico, de que decimos no es default, sino reestructuración. Digamos, los calificadores de riesgo dicen, bueno, es lo mismo. Llámenle como le llames, eso para mí es un default. Pero creo que la señal que se da sí puede ser distinta. Es decir, luego de eso, pues ya tenemos, como mencionaba alguien, ofrecimientos por parte de los multilaterales en cerca de millones. También el ministro Martínez habló de mil millones más de negociaciones o cambio de las condiciones en la deuda con China. Es decir, hay algunas oportunidades, si bien eso nos queda muy lejos de todo el financiamiento que necesitamos para el año 2020 y para los próximos años. De acuerdo. A esto yo solamente voy a agregar un elemento del tema de deuda, que es que este tipo de decisiones, que parece muy polémica, ¿no es cierto?, en el corto plazo por la disponibilidad de recursos, tiene también sus costos. Y eso es un poco lo que se pierde de vista, ¿no es cierto?, en este elemento. Es decir, por la decisión de reservar probablemente esos 320 millones de liquidez que evidentemente son necesarios en un momento de la emergencia, podemos dejar de percibir recursos en los próximos meses, en donde igual es necesario atender una serie de problemas, no solamente desde el punto de vista fiscal, sino también desde el punto de vista de reactivación económica. Entonces, ciertamente que estas decisiones son complejas. Y decir también que, claro, uno de los elementos que recoge en la opinión pública es que muchos países están embarcados en este momento, ¿no es cierto?, en problemas similares, ¿no?, en donde muchos países probablemente van a caer en alguna suerte de default o esquemas de reestructuración de deuda. El Ecuador evidentemente tiene que montarse en esa estructura, pero armónica y organizadamente con los demás países, de tal forma que estos acuerdos que tenemos pendientes con el Fondo Monetario, ¿no es cierto?, no se caigan en medio de una crisis. Pero pasemos al tema del empleo. Se emitió el acuerdo ministerial el 28 de marzo, ¿no es cierto?, en donde, entre otras cosas, se faculta a ciertas modificaciones emergentes, por ejemplo, para el tema de jornada laboral, por parte de los privados, establecer un calendario de pagos, de mutuo acuerdo, y convenir en nuevas modalidades de trabajo dentro de la estructura legal vigente. Y aquí es importante entender, ¿no es cierto?, hablamos de estas restricciones ya desde el punto de vista del mercado laboral, y la primera pregunta es si estas medidas que se han tomado hasta el momento son suficientes, es decir, es lo que se ha hecho en este momento, es suficiente para mantener como una respuesta al empleo, una respuesta inmediata, que una de las cosas que yo he conversado en estos días con algunos colegas es que me da la impresión de que en este mes todavía no estamos sintiendo, pero en el mes de mayo, cuando ya se ha detenido, es decir, cuando tienen que realizarse los pagos, ¿no es cierto?, porque se ha detenido la actividad económica ya durante finales de marzo y casi todo abril probablemente, se va a ver realmente manifestado el tema del desempleo y las reestructuraciones que se están haciendo desde el punto de vista privado. Entonces, una primera pregunta es, ¿estas medidas han sido suficientes?, ¿no?, y ¿qué piensan ustedes sobre qué se debe hacer en el mediano plazo? Por un lado, para conservar el nivel de empleo que tenemos, ¿no?, y para evitar en el mediano plazo que haya un deterioro de las condiciones de trabajo, tomando en cuenta, como dicen muchos expertos en el tema, que tal vez no regresemos al business as usual, ¿no es cierto?, dado este cambio respecto de las formas de trabajo, ¿no?, el teletrabajo y estas nuevas formas en las que nos encontramos en este momento. Entonces, voy a empezar con Javier y luego paso con Caterina y Fausto. Javier, por favor. Sí. Bueno, no, definitivamente una de las primeras cosas que hay que cuidar es el tema del empleo. En este momento, lo primero, yo empezaría por el tema de la salud de los trabajadores, ¿no?, es decir, estarse en todos los sectores en que pueden estar expuestos a problemas de salud, no solo salud física, digamos, no solo el tema del virus como tal, sino salud emocional, ¿no? Cada vez, y lo vimos nosotros también, cada vez vemos casos más cerca, familiares y todo, entonces asegurarse de que las condiciones sean las adecuadas para que mantengamos el tema de la salud. Ahora, desde el punto de vista de la política laboral, sabemos que hay una reforma laboral pendiente, que obviamente ya probablemente quedará pendiente, porque eso no va a salir, no hay el marco político para eso, y el Estado está haciendo algunas cosas para tratar de cuidar el empleo, pero ahí tenemos que recordar las conexiones, es decir, es muy complicado decir, cuidemos el empleo, es decir, aseguremos que los empresarios, o digamos las empresas, no despidan trabajadores, y a las empresas le decimos, bueno, y si quiebras, pues, qué pena, ¿no?, pero tienes que cuidar el empleo de alguna manera, ¿no? Es decir, eso va con cuidado con cuidamos a las empresas también, es decir, sí, por supuesto, lo primero es cuidar que las personas empleadas tengan en la medida de lo posible en este tiempo complicado, en esta situación de crisis, pero para eso necesitamos cuidar a las empresas, y por lo tanto también a las empresas asegurarles algún tipo de condiciones favorables desde el punto de vista del sistema financiero, probablemente para que ellos también puedan, de alguna forma, mejorar sus condiciones y asegurar una liquidez en el corto plazo, ¿no? Y ya desde el punto de vista de las empresas, pues, buscar que en este tiempo, digamos, de la crisis, o de la situación más compleja, resignar a los trabajadores a aquellas áreas donde sean más críticas, si hay áreas, ya sea por las mismas exigencias que te implica el tema del teletrabajo, o las, digamos, el uso de la tecnología, pues, una de las áreas, y lo digo por experiencia, es que hemos tenido que incrementar el área de sistemas y darle más apoyo, porque obviamente juega un rol mucho más importante cuando la organización está teletrabajando y todos los servicios se ofrecen por esa vía, ¿no? Es decir, tal vez reasignar trabajadores para asegurar que la calidad del servicio no disminuya y así lograr que la gente, pues, siga estando empleada de una forma adecuada y la calidad del producto o del servicio que estamos ofreciendo se mantenga, ¿no? Y, obviamente, también pensar ya en la creación de empleo una vez que volvamos a lo normal, ¿no? Habrán sectores, en toda crisis, por grande que sea, hay sectores muy perjudicados, pero hay sectores que salen relativamente beneficiados, ¿no? El típico ejemplo es la misma plataforma en la que estamos, una de las compañías que más ha crecido sus acciones es Zoom, ¿no? Y hay toda una industria del tema de tecnología y de comunicación que va a verse impulsada por esta situación. Entonces, hay que pensar en aquellos sectores en los cuales vamos a poder gestionar o, digamos, fomentar una mayor cantidad de empleo. Gracias, Javier. Y, Caterina, por favor. Creo que está el micrófono. Ahí está. Yo creo que toda empresa en este momento, desde la chiquitita, la pequeña, la mediana, la grande, está pensando en cómo hago para pagar la nómina. O sea, las empresas saben que sin sus trabajadores no pueden tener una actividad normal, una actividad económica normal. Entonces, las normas que ha promulgado el Ministerio del Trabajo yo creo que han sido muy acertadas y van en la línea de lo que decía Javier. O sea, primero, las empresas están evaluando su condición actual y allí cada sector es totalmente distinto del otro. Y ahí sí lo digo como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. O sea, una cosa es el sector florícola, el sector de turismo, otra cosa es la industria, la industria de alimentos, la industria de medicina. O sea, las realidades... Entonces, las empresas están evaluando sus propias realidades y utilizando los acuerdos que ha promulgado el Ministro del Trabajo para poder definir cuáles son sus acciones. Por un lado, pues, si es que es de darle vacaciones a los trabajadores, si es de utilizar el teletrabajo, si es de reducir la jornada de trabajo. Pero lo más importante yo creo que es que esto tiene que ir de la mano de los acuerdos con los trabajadores. Todo lo que se haga tiene que ser conversado, tiene que ser entendido. Los trabajadores obviamente saben cuando la empresa está operando normalmente, cuando ha caído la producción o cuando no están vendiendo y, por ende, no están comprando. Y es importante que eso se converse, ¿no? La idea sería de lograr que se mantenga el flujo hacia ellos. Y estoy segura que las empresas sacrificarán algunas otras cosas antes que sacrificar eso. Y estoy hablando de impuestos o pagos alíes. Siempre estarán pensando primero en su nómina. Y yo creo que ahí hay algunas cosas que pueden tratarse de forma conjunta. De la mano de las obligaciones con los trabajadores están las obligaciones con el IES. Y allí, pues, lo que sí tenemos es una tranquilidad de que el IES va a seguir dándoles el servicio a los trabajadores en relación a lo que se relaciona a la salud. Y, por último, también estamos tocando las puertas de la OIT para entender qué está sucediendo en otros países, cómo es la normativa. Cada uno con sus propias realidades. Aquí recordemos que apenas 3 millones de ecuatorianos tenían empleo adecuado antes de este momento y 5 millones de ecuatorianos no tenían empleo adecuado de esos unos 300 mil en el desempleo. Entonces, cada país con sus realidades, pero por eso es tan importante las relaciones, son tan importantes las relaciones internacionales para pedir esa ayuda de afuera y la guía que se necesita en este momento. Muchas gracias, Catarina. Fausto. Sí, políticamente sirve decir que no se puede despedir a ningún trabajador mientras dura la crisis. Creo que nadie puede estar en desacuerdo con ese concepto político. Pero la realidad pudiera enfrentarnos a otras circunstancias. Quizás por no despedir a nadie, más de una empresa termine liquidando o quebrando porque no puede operar. Yo creo que hay que ir buscando soluciones intermedias, soluciones distintas. El seguro social, para la gente que está empleada, tiene una figura de seguro de cesantía. No recuerdo si son dos o tres meses de un sueldo si es que has perdido el trabajo por un tiempo. Quizás ese valor habrá que duplicarlo o triplicarlo. Y luego el Estado contribuir en un seguro también adicional por tres, seis o nueve meses adicionales en una especie de seguro de subsidio directo a aquella persona que perdió su empleo si es que alguna empresa tuviera que ir a liquidar. Porque creo que es preferible en algún momento ir evaluando si la crisis no termina de caer la curva de contagios y el impacto fuerte de la crisis. Será mejor que alguna empresa liquide trabajadores, le dé recursos al trabajador en su liquidación, cuente con recursos posteriores del seguro social, cuente con recursos posteriores del Estado para que pueda ese individuo cambiar su forma de vida, irse acomodando a la nueva realidad. Y sería irresponsable en una empresa tener que aceptar a trabajadores que puedan estar con una edad un poco elevada. Creo que ellos sería, por su propia seguridad, empezar a pensar en su jubilación, en estos esquemas de liquidación de la empresa, más los dos niveles de cesantía que se ha acordado. Es momento de ir cambiando un poco el chip político solamente a una realidad que desconocemos si va a tomar el mes de abril para la provincia de Guayas, el mes de mediados de abril para el resto del país. Pero sería también bastante irresponsable decir, abramos una parte del país para que cuando todo el mundo se vuelva a complicar de nuevo, entonces cerremos todo. Hay que ir pensando bien qué va a ser. Es una situación difícil de manejar. Lo de la vacuna es una gran incógnita. Casi estará en nueve meses, en un año, y ver si es que esta vacuna puede significar la solución de salud que necesitamos. De acuerdo. Ahí hay un elemento. Estaba leyendo algunos posts respecto al tema de la vacuna. No te escuchamos, José Gabriel. Los demás están, ¿no? ¿Catarina, estás ahí? Yo estoy aquí. Ya. No importa. No importa. Bueno, yo puedo ir avanzando con las siguientes preguntas hasta que agradezca José Gabriel, porque a mí también pasó eso hace un ratito. En todo caso, ese era el plan de contingencia, porque estas cosas pueden pasar. Dentro de los temas de... Ahí se desconectó. Dentro de los temas que también podemos comentar es los efectos económicos externos, lo que sabemos también afectan al país. La precisión del dólar, la caída del precio del petróleo, la salida de divisas, lo que en Ecuador es muy sensible dado al sistema monetario de dolarización. Hemos visto en estos días movimientos emergentes del Banco Central, por ejemplo, los préstamos con garantía en oro para preservar los niveles de reservas internacionales. ¿Qué otras medidas se deben tomar para mitigar estos efectos? Tal vez podemos empezar otra vez con Fausto. Sí. El Banco Central hace una operación de liquidez de 300 millones de dólares para asegurar el nivel de reserva internacional porque uno de sus cuentacorrentistas, entre comillas, es el Ministerio de Finanzas y tenía que hacer frente a los pagos de la deuda, a los pagos de salarios y a otros pagos que el mes de marzo le demandaba. Inclusive, no es muy conocido, pero el Ministerio de Finanzas dejó de pagar 600 millones de capital que estaban programados para que se paguen en marzo y no se los pagó. Se dejó lo que se llama el presupuesto de vengado, pero no hubo el pago real. Porque, es decir, prefirió seguramente hablar con los tenedores de deuda interna y decir, te la voy a pagar un poco más adelante y quizás con algún acreedor que me imagino que será China que le dijo, voy a tomarme un tiempito y pagarte y seguramente lo veremos pagar en los siguientes días. Y entonces, la Reserva Internacional que es, de alguna forma, el saldo de la cuenta corriente de los clientes del Banco Central en donde los más importantes son la banca privada con más de 3.500 millones de encaje bancario que yo creo que esta semana pasada incrementaron importantemente el encaje bancario para que el saldo en el Banco Central no se vea afectado y que no baje de forma importante ese nivel. Entonces, el gobierno lo que necesita hacer con urgencia es ir e identificar recursos de deuda porque no tienes posibilidad de conseguir otros recursos rápido. Entonces, es la deuda la que tiene que el gobierno ir a gestionar y la expectativa es que la deuda sea unos 2.500 que es lo que ha venido conversando hace unas 3 semanas el gobierno pero la gente piensa que es 3.500 para que estén parqueados en el Banco Central y que el gobierno los reparta. Seguramente de esos 2.500 una buena parte será para pagar vencimientos de deuda con lo que no pudo pagar ahora en este fin de mes y con otros vencimientos que lo que hace es reperfilarlo. Y el mes de marzo una buena noticia uno podría señalarla que la recaudación fiscal fueron algo así como unos 1.210 millones de dólares que fue mayor que la del año pasado que fue 1.123 mayor inclusive que la del 2013 o 2014 que fue 2.209 millones es decir a pesar de la crisis las empresas y sobre todo las personas porque en el mes de marzo pagaban las personas un puesto de la renta pudieron pagar completo estos 1.210 millones de dólares que recibe el Ministerio de Finanzas los empresarios también han hecho su contribución y su aporte valioso de decir de lo que nos pidió el Estado de las empresas que vendemos más de un millón de dólares han dicho los empresarios han pagado cerca de 83 millones en el mes de marzo pero lo mismo no se puede esperar en el mes de abril porque en el mes de abril por ejemplo el año anterior eran 1.700 millones de dólares que se recaudaban y entonces yo creo que para este abril de este 2020 con suerte el Estado logrará recaudar cerca de mil millones de dólares y hace más urgente la búsqueda de recursos la búsqueda de financiamiento para tener una caja que no nos ponga a preocupar un saldo en las reservas internacionales que aleje cualquier tipo de temor en la ciudadanía Muchas gracias por cierto Javier retomó la pregunta reinició mi computadora así que esa es la tecnología de teletrabajo y Caterina por favor Para nosotros desde para nosotros desde el sector privado muy importante es en dolarización tratar de apuntalar los dos pilares que tenemos por un lado las exportaciones y por un lado las inversiones entonces para respecto del flujo de divisas desde que inició este problema al menos desde que el mundo se enteró del problema en enero nosotros venimos monitoreando al sector exportador y empezamos reuniones con el ministro Iván Fontaneda con el ministerio de producción para ver qué es lo que estaba sucediendo con esa fuente de divisas para el país primeros golpeados obviamente fueron aquellos que exportaban a China y ahí teníamos el camarón el banano también y cada sector comportándose de distintas maneras entonces lo importante para nosotros es que se busquen los mecanismos para que esas divisas y ese sector dado los problemas porque después de China pues vino Europa Rusia Estados Unidos etcétera entonces nosotros hemos hablado del drawback como una herramienta muy importante hemos insistido que estos flujos de dinero que van a venir se enfoquen a la salud y que se enfoquen a la reactivación productiva y por ende el drawback debería ser una de las herramientas importantes para mantener las divisas desde el punto de vista productivo ingresando al país toda vez que inclusive esos sectores tienen problemas de cobranza hay una ruptura en la cadena de cobros que también se da a nivel internacional y que a nivel interno si bien es cierto que marzo tenía unas características especiales nosotros en virtud de los promedios del año 2019 estimamos que si hay una para del 70% de la producción nacional estaríamos de 500 millones de dólares diarios en ventas estaríamos perdiendo 350 millones de dólares diarios en ventas entonces en ese sentido el sector exportador es tremendamente importante para nosotros en este momento Javier te propongo que avancemos con los temas que tenemos planificados para continuar con la conversación en el tiempo dispuesto ¿de acuerdo? Sí, bueno yo quiero en esta segunda parte enfocarnos un poco más tal vez en la parte productiva y en la parte de negocio que obviamente depende y está muy atado con la primera parte con la parte más macro de las finanzas públicas algo que algo que ha sido un problema no ahora sino que ya viene siendo desde hace mucho tiempo es el tema de la competitividad el talón de aquí de la producción en Ecuador es la competitividad por económico mundial por decir un indicador en el año pasado es decir mucho antes de todo este tema del coronavirus ya nos ubicaban en el puesto 90 de 140 países con algunos pilares del ranking de competitividad particularmente sensibles como son la innovación o la capacidad de innovación y la sofisticación de negocios entre otras cosas por el elevado gasto en personal y las restricciones laborales que ya habíamos hablado a su vez en una crisis como la actual sostener la demanda de internet es fundamental tanto para evitar un deterioro de las condiciones de vida como para sostener el aparato productivo activo es decir ¿cómo resolvemos este dilema en medio de una crisis como la que enfrentamos? ¿cómo trabajamos o cómo hablamos de competitividad en este entorno más complejo? tal vez empezar con Caterina y luego los otros panelistas y lamentablemente Ecuador ha tenido algunos problemas graves estructurales uno de ellos es que hemos tenido una baja productividad y problemas de competitividad y son parte de esas de ese 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 y nos está y nos debe hacer encontrar las oportunidades yo creo que el problema de la competitividad de nuestro país iba mucho por el lado de la tramitología la tramitología ha generado costos y aprovechando la tecnología nosotros decíamos Ecuador está rezagado con la cuarta revolución industrial con la revolución digital y estimamos que ese rezago iba a ser unos cuatro o cinco años pero el virus nos ha montado en esta cuarta revolución industrial y lo estamos viendo en este momento entonces aprovecharnos de eso para la competitividad aprovechar de la tecnología que la sentíamos lejana pero que ahora ya nos vemos obligados a utilizarla a fin de reducir costos el tema del transporte el tránsito de la gente pues yo creo que son oportunidades que se presentan en este momento y que definitivamente tenemos que aprovechar Augusto ya hubo ya hubo un problema en la crisis del 2008 2009 este cuando cuando hubo la caída de los mercados americanos y la el petróleo se desplomó de 140 que llegó hasta 20 y tuvimos un impacto que iba a ser muy fuerte a nivel de comercio exterior y terminamos viendo que no fue tan grande porque nuestros productos de exportación no sufrieron el impacto que esperábamos que sufra porque de alguna manera la gente analizaba y decía es que no podían dejar de consumir nuestros este productos banano camarón y otros primarios y entonces este hoy día mira que va a ser bastante el golpe a la empresa por decir un ejemplo Apple que no puede poner a sus modelos nuevos en los mercados porque su proveedor de maquila China está paralizado y la gente quizás tenga cierto temor en tomar ese tipo de producto y quizás también haya algún tipo de retaliación por percepción del origen de la crisis pero nuestros productos de exportación entre ellos camarón y banano que van hacia China hacia Italia hacia algunos destinos que hoy día están golpeados igual han podido seguir llegando a sus destinos y entonces hemos podido mantener el nivel de divisas que hemos requerido para mantenernos operativos a nivel de país a nivel de dolarización y esos dos productos ampliamente hoy día superan al petróleo y entonces habrá que ir pensando en qué otros productos más de esa misma naturaleza primarios aunque nos toque de alguna forma ir equilibrando una parte desarrollarla tecnológicamente como estamos haciéndolo hoy día lo señalaba Caterina y otra forma de ver cómo apuntalamos algunos productos que tengan una demanda asegurada porque en el ejemplo actual nadie se le ha ocurrido ir a comprar un teléfono a la tienda sino que lo que ha tenido que hacer es ir a comprar aquella piña aquella fruta aquel alimento para poder mantener a la familia es decir la figura pudiera ser muy drástica el cambio de vida que nos va a tocar transitar ojalá que rápidamente podamos volver a una normalidad aceptable tolerable y si no tendremos que irnos adaptando a esta nueva realidad hasta que logremos ver cómo superamos esta guerra a la que nos han invitado perfecto muchas gracias José Gabriel un comentario bien yo creo que creo que hay muchas cosas que estamos enfrentando en este momento en términos de competitividad desde el punto de vista del estado claro tiene dos elementos el estado en esta estructura uno es lo que mencionaba Caterina que yo creo que después de este proceso de teletrabajo vamos a descubrir que hay un montón de cosas que se pueden hacer de una forma muchísimo más eficiente sin necesidad de trámites físicos es decir muy probablemente esta es la curva de aprendizaje el shock en la curva de aprendizaje que necesitábamos para algunos temas deficientes pero lo otro que yo creo muy importante para el tema de competitividad y que definitivamente es una lucha compleja es justamente los temas de reforma laboral las empresas las empresas del Ecuador en la estructura del mercado laboral que tenemos y la regulación que tenemos es bastante inflexible pensando justamente en pequeños y medianos empresarios hay muchos temas que resolver respecto de cómo administrar las nuevas jornadas por ejemplo estas jornadas que estamos enfrentando donde ahora las empresas pueden trabajar solamente una jornada de 8 a 2 de la tarde ciertos sectores específicamente aquí mismo hay otros sectores que van a tener que transformarse completamente en términos de su forma de hacer negocio estamos hablando de los temas de entretenimiento bares y restaurantes negocios culturales la industria cultural que básicamente vive de exposiciones de actividades en donde se requieren grandes públicos definitivamente va a cambiar entonces toda esta estructura requiere que se tome en cuenta una forma de incorporar al mercado formal a muchos trabajadores con nuevas formas mucho más flexibles que faciliten precisamente el empleo de esa gente que se encuentra actualmente fuera del mercado laboral y le permite a las empresas generar una estructura un poco más eficiente respecto del manejo del recurso humano que ciertamente corresponde a un altísimo porcentaje dentro de la estructura de costos de cualquier empresa Muchas gracias Sí, de acuerdo a lo que comentábamos antes podemos esperar que la caída en el PIB todavía hay muchas hay varias estimaciones algunas más conservadoras 3, 4% algunas llegan al 10% pero en todo caso eso dependerá también de la capacidad de respuesta y resiliencia en los negocios ya poníamos algunos ejemplos de qué tanto vamos a aprender de esta crisis qué tanto vamos a poder sacar cosas que a lo mejor nos van a hacer un poco más eficientes en el tiempo post-coronavirus ya decíamos el tema del teletrabajo replantearnos tal vez ciertas cosas en efecto van a poder funcionar de esa manera ¿qué pueden hacer las empresas y los hogares para tratar de minimizar los daños en los meses inmediatos y para de esa manera asegurar una rápida recuperación tal vez no sé si José Gabriel quieres empezar tú y luego vamos con los dos invitados el tema el tema el tema de la reactivación económica creo que creo que no lo no lo tenemos todavía bien bien dimensionado si hablamos de que probablemente tendremos una una vacuna frente a esta crisis ¿no es cierto? en los próximos seis meses la única forma de evitar que la curva de contagios ¿no es cierto? y por lo tanto la curva de muertes y la crisis en definitiva que tenemos va a ser precisamente transformar de alguna forma la forma de hacer negocios también es decir probablemente empresas tienen que empezar a pensar cómo intercalar grupos humanos una fábrica tenía por decir algo 20 trabajadores en planta ¿no es cierto? buscar formas en las cuales solamente trabajan 10 ¿no es cierto? e intercalan esa jornada con otros 10 de tal forma que no compartan espacios físicos ¿no es cierto? evitando precisamente esta suerte de contacto entonces me parece que van a haber unos seis meses todavía en los cuales tenemos que aprender a convivir en una en nuevas formas ¿no? mucho menos contacto mucho más teletrabajo y la industria requiere en este sentido adaptar sus formas de trabajo y me parece que eso va a tomar va a tomar un tiempo un tiempo más ahora desde el punto de vista de los hogares la forma de mitigar precisamente parte de estos de estos costos ciertamente requiere de un cambio de hábitos muy importante ¿no? y ese cambio de hábitos puede tener impactos más más relevantes en términos de la recuperación y probablemente este es uno de esos momentos en donde debemos empezar a pensar y a promover estas ideas de consumir lo nuestro por ejemplo los hogares consumiendo lo nuestro ¿no es cierto? mantienen esa dinámica económica en este en este periodo en donde no vamos a recuperar la normalidad probablemente en los próximos seis meses hasta que el sistema de salud pueda atender precisamente la emergencia de una forma adecuada ¿Fausto? el tema el tema de los hábitos de consumo van a ser distintos va a pegar fuertemente a la actividad empresarial va a pegar fuertemente a las actividades de consumo el producto interno bruto por ahí yo creo que estaremos regresando a niveles del año 2013 y que era un pasar de un producto interno bruto hoy día de 107 mil millones de dólares a un producto interno bruto de 93 mil millones es decir un retroceso de este siete de siete o más hacia atrás ya antes habíamos estado viendo un retroceso en recaudación tributaria este dos o tres años hemos recaudado como recaudamos en 2014 pero ahora no solo la recaudación toda la economía estaría cayendo hacia atrás este conversaba temprano con gente del área este los negocios de aviación a nivel global piensan que esos negocios van a tomar este por lo menos cuatro o cinco años en los niveles de ventas y de pasajeros que tenían el año anterior es decir la economía va a sostener un gran impacto una gran fuerza hay que ir cambiando los modelos los modelos este de negocios hay que aprovechar este momento de encierro para pensar en qué modelos de negocios pueden funcionar lo que planteaba José Gabriel si las las fábricas deben trabajar de esa misma manera el los trabajadores este los controles el esto es es distinto no es el terremoto del 2016 no es este la crisis americana del año 2008 no es la 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 sucretización es mucho más complejo porque este ojalá esto termine el sueño termine la pesadilla pronto y a la vuelta de tres meses estemos este pasando la página este pero quizás no pasemos la página a todos que es la parte más más compleja este y y no sabemos que si este es el solo el arranque de una serie de procesos nuevos este de salud que tendremos que ir enfrentando porque este virus podría mutar y ojalá que no ocurra y entonces este que podamos este cuidar a la familia cuidarlos a los mayores y salir adelante como país Catalina yo me sumo a lo que han dicho anteriormente esa palabra resiliencia es una palabra que me encanta ¿no? como uno se sobrepone a estos momentos duros esos momentos difíciles como persona como familia como empresas como estados y definitivamente en ninguno de esos espacios la vida volverá a ser igual y tendremos que ir poniendo un pie poniendo y sacando en el tema de salud en el tema económico de formas totalmente nuevas las empresas tendrán que analizar hacia adentro qué es lo que ha sucedido cómo va a ser el retorno de sus trabajadores en el caso de aquellas que han tenido que parar totalmente o aquellas que están trabajando a distancia y también dónde están esas nuevas oportunidades mirar hacia afuera y reinventarse tanto que que se habla aquí en la SPAE de la innovación eso va a tocar ahora más que nunca yo en realidad visualizo y en mi gocería yo hasta hace poco decía Ecuador tiene los superalimentos que el mundo demanda y siempre pensando en las exportaciones ¿no? el mundo demanda los superalimentos de Ecuador pero ahora como bien decía José Gabriel los vamos a consumir aquí tenemos esos superalimentos para nosotros entonces evaluar en este país tan chiquito tan maravilloso tan diverso que tiene una producción increíble a nivel agrícola yo creo que por allá va a ir mucho del trabajo en el tema pecuario en la pesca la agroindustria para nosotros mismos para poder satisfacer esas necesidades básicas con esos productos maravillosos que tenemos que ahora van a ser para nosotros ya no van a ser para el mundo nosotros vamos a tener que pensar de consumirlos de ayudar a quienes lo producen a hacerlo de la mejor manera pero tal vez solo agregar que si como se espera la situación económica pues sea compleja durante algún tiempo no más allá de que salgamos de la situación de la emergencia sanitaria relativamente rápido también habrá que pensar en que las empresas vuelvan a lo esencial es decir que el producto sea lo más lo más que cumpla su objetivo como tal volver a lo a lo necesario volver a lo a lo básico para que para que el cliente se sienta más atraído a ese producto y también cuidar mucho el tema de la experiencia del cliente porque habrán muchas personas sobre todo en el corto plazo que estarán todavía afectadas por todo el sufrimiento que se ha tenido ya sea por pérdidas o por otras situaciones similares y algo desde el punto de vista de la empresa y con eso paso a la siguiente pregunta algo que se menciona mucho es el tema de la preocupación y alguien lo ponía en uno de los comentarios que alcancé a leer no muchos pero alcancé a leer eso el tema de la liquidez es decir la frase para las empresas el efectivo es el rey es decir hoy por hoy la preocupación viene por el lado sí también de la solvencia pero también de la liquidez y tal vez las políticas que vayan orientadas en ese sentido van a ir o digamos deberían ir en esas dos líneas es decir aquellas que van orientadas hacia tratar de que las empresas no tengan problemas de solvencia y no lleguen a un tema de bancarrota pero también a que pasen esta tormenta es decir ¿qué medidas buscarían o recomendarían implementar en el sector financiero para enfrentar la emergencia? ¿qué esperamos o qué se espera desde el sector privado y desde las empresas para que sus necesidades aprendientes sean atendidas? tal vez ahora sí ahora empezamos con Caterina que fue la última en hablar en la anterior Mira yo creo que al sector financiero hay que cuidarlo el año pasado en el 2019 hubo una cifra récord de créditos fueron 30 mil millones de dólares de los cuales el 65% fue al sector productivo entonces hay que cuidar mucho al sector financiero del país hemos trabajado tanto nosotros como gremios con la banca pública con la banca privada para ver cómo pueden ayudar en ese problema tan grave que hay de la liquidez la banca pública pues CFN Banco Ecuador prevé de eso que entran a los chiquititos que necesitan tanto ayuda en los temas agrícolas por ejemplo que yo mencionaba antes y ya la banca privada también se ha manifestado con un paquete importante de ayuda pero cada una cada banco ha salido con ciertas acciones que nos parecen importantes y que van a irse viendo a medida que pasa el tiempo algunas han dicho yo les voy a diferir dos cuotas yo voy a darles un crédito especial o sea cada una tiene lo suyo sin embargo yo creo que es importante ir viendo el día a día las afectaciones van cambiando todos los días y la verdad es que en este momento la realidad ha superado la legalidad entonces tenemos que hacer como un reseteo de la economía y ver cosas nuevas de pronto vamos a llegar Fausto mencionaba la crisis del 99 del año 2000 y de pronto vamos a tener que pensar todos en cosas nuevas porque lo que el Ecuador aspiraba el ecuatoriano aspiraba y en virtud del cual tenemos una normativa eso ya no está vigente hoy en día las reglas cambiaron el mundo cambió entonces yo creo que este año vamos a tener que trabajar mucho en eso nuevo y día a día ir midiendo las acciones que se toman y las decisiones tendrán que ir cambiando Muy bien Fausto la banca hace algún rato venía adelantada en el tema tecnológico la banca nunca se rezagó en la parte tecnológica hoy día es bastante fácil inclusive cobrar un cheque o depositar un cheque desde la casa sin ir al banco con solo mandar la imagen del cheque a la banca y ya quedará depositado allá yo hasta ahora entiendo como lo hace la banca pero funciona y lo hace muy bien pero ese tipo de dinámica yo creo que hay que ir cambiando por ejemplo tenía un cliente que tenía la operación con un banco lista ya han firmado ya todos los papeles a nivel de notaría pero por la crisis el banco le dijo bueno esperemos un momentito entonces ese cliente tiene que empezar desde cero otra vez a buscar los papeles las hipotecas del notario pero si en este momento no hay ni siquiera posibilidad de moverse mucho y ir hacia donde el notario entonces uno podría decir va a haber que cambiar inclusive los modelos los modelos de legislación para que puedas decir mira vale que yo aquí muestre mi firma en el documento y eso quizás es compromiso que lo capture el notario y lo pueda trabajar y lo haga luego el tema de registro de propiedad y que aquello le sirva a la banca también como soporte para poder hacer los créditos estamos trabajando algunos desde el teletrabajo como le mando la factura a mi cliente yo debería poder hacer mi factura acá y vía escaneo funcionar porque no tengo que estar mandando el papel es decir la lógica la lógica de los negocios puede ir cambiando nos va a tocar embarcarnos rápidamente en esta en esta onda de la tecnología el país no ha estado atrasado en el tema de las comunicaciones estamos bien la banca ha jugado un rol importante debe seguir trabajando la banca para tratar de decirle a las personas esa plata que está hoy día en efectivo la banca es un buen sitio para que la vuelvan a poner acá y le vamos a dar un crédito para eso de acá para que la economía empiece a dinamizarse se empiece a mover la liquidez que es la sangre que debe correr por la economía cotidiana no puede estar cayendo la liquidez tiene que ir hacia la banca para que la banca vuelva a dar crédito y el estado tiene su parte también conseguir financiamiento dar recursos a la economía y no desjuidar el tema de salud sobre todo la gente más afectada Muchas gracias José Gabriel Yo creo que la banca tiene en este momento un rol un rol muy importante por un lado si bien es cierto va a ser probablemente para los privados la primera y única fuente de recursos en donde se requiere por ejemplo en el caso de empresas volver a pagar perdón obtener recursos para pagar la operatividad mismo el día a día es decir el capital de trabajo requiere financiamiento en este momento es decir la banca hasta este momento derivado probablemente de todos los esquemas de regulación me parece que está relativamente sana ha sido bastante conservadora diría yo la banca ecuatoriana lo cual ha permitido que no solamente crezca en los últimos años sino que sea uno de los sectores que ha mantenido el crecimiento de sus utilidades de una manera importante pero decía que tiene un rol importante en este momento porque también la banca tiene que modernizarse en términos de mejorar la inclusión financiera el tipo de negocios que en este momento van a requerir de recursos probablemente son negocios mucho más pequeños que tal vez no están en capacidad de pagar una tasa de interés como la que se está pagando por ejemplo a través de las cooperativas de ahorro y crédito ahora evidentemente la tasa de interés del sector formal es mucho mejor que la del chulco que es la última instancia a la que puede acceder pero no por eso se justifican ¿no cierto? tasas de interés tan elevadas entonces hay formas me parece en las que la banca privada tiene que modernizarse para mejorar su capacidad de acceso como bien decía Fausto es cierto que en términos tecnológicos probablemente todo ecuatoriano o bueno una gran mayoría del ecuatoriano tiene un celular pero no es tan cierto que tiene internet por ejemplo y por lo tanto no necesariamente está en capacidad de incorporarse en condiciones equitativas al acceso a los servicios financieros ¿qué puede hacer la banca para mejorar esa cobertura? ¿qué puede hacer la banca para que la gente que no tiene una capacidad de adquirir una deuda porque no tiene un colateral o no tiene garantías adecuadas ¿cómo se puede distinguir entre buenos y malos pagadores sin necesariamente pensar en la capacidad de pago en términos de activos que tenga un hogar? es decir me parece que la banca tiene mucho campo que recorrer en este sentido y en estos momentos su rol va a ser fundamental porque probablemente es la única fuente de recursos es uno de los sectores que mantiene la liquidez en este entorno y las respuestas que se han tenido si bien son necesarias probablemente todavía son insuficientes Muy bien muchas gracias ya estamos con el tiempo vamos a tratar de hacer un par de preguntas de las muchas que hemos recibido en el chat yo voy a hacer una para los demás panelistas y luego José Gabriel concluye también yo les quisiera preguntar y creo que esta es muy muy concreta con esta crisis presente dice un oyente pregunta ¿cuáles creen que son las tres industrias ganadoras en esta situación? es decir no las más afectadas sino más bien las que creemos que van a poder salir más fortalecidas de esta crisis por el coronavirus tal vez Caterina ¿quieres comenzar? Bueno ya nosotros tenemos sectores estratégicos definidos que son las que están ahorita manteniéndose activas y hablamos como industria pues tenemos todo lo que es la industria de alimentos medicinas telecomunicaciones y sus cadenas y ahí sí es importante que en ese sentido las cadenas son muy amplias estamos hablando también de las exportaciones aquí en el Ecuador hay una actividad logística importante entonces a nivel de industria y ahí hablo como presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil el 40% de nuestras industrias están relacionadas al sector de alimentos y otro 40% son proveedoras de esas industrias y un número adicional están vinculadas con el sector de medicina así es que esos sectores ahorita están teniendo una dinámica importante con todas sus cadenas ¿Fausto? quizás destacar que adicionalmente industrias que no van a estar también tan golpeadas el tema de educación es decir la educación en colegios escuelas universidades van a poderse seguir manteniendo el concepto de migrar bruscamente educación en línea quizás es una situación que va a tocar adaptarse y empezar a trabajar en aquello industrias que van a estar golpeadas sin lugar a dudas van a ser aquellas que estén vinculadas con el flujo de las personas en los almacenes en los restaurantes en la calle eso de ahí va a ser de las industrias perdedoras en el tema en el tema ganador todo lo que es el delivery que es una un sector importante esa entrega domicilio que también por suerte da trabajo o puede dar trabajo al sector no calificado será quizás el nuevo mercado de construcción que tengamos en el Ecuador la construcción era sumamente visible y buena para la economía porque daba trabajo a gente que no tenía una adecuada quizás capacitación más allá de destrezas para el tema de construcción pero ahora también este concepto de la entrega de domicilio va a ser importante porque puedes incorporar mucha gente que entra del sector informal a tratar de formalizarse de esa manera y dar un trabajo sin lugar a dudas valioso en esta época de crisis y luego ojalá que las industrias de exportación puedan seguir creciendo desarrollando un poco más mercados aprovechando la capacidad que tienen ellos de visualizar y encadenando hacia atrás y en el encadenamiento ir compartiendo también la lógica va a ser distinta los márgenes no pueden ser los mismos de antes hay que compartir hacia atrás los márgenes en el encadenamiento sin llegar a un esquema de no ganar nada al exportador por darle todo al productor pero si hay que ir haciendo un encadenamiento distinto los supermercados hoy día te están diciendo ese mensaje yo he armado también canastas dicen ellos a costo porque tengo que trabajar al costo porque no puedo solamente pensar en un segmento de la población hay otro segmento de la población que también hay que atender y entonces por allá habrá que ir girando un poco este nuevo esquema que ojalá nos toque vivir poco tiempo y regresar a lo que sería normal mejorados Muy bien José Gabriel ¿quieres concluir la pregunta y hacer otra pregunta más? De acuerdo yo coincido los sectores obvios digamos son los que se han mencionado respecto de cuáles son los ganadores yo agregaría el tema de servicios en general servicios profesionales probablemente en este momento dado que entramos en este esquema de teletrabajo va a ser también una cosa que se transforme es decir a partir de que entramos a utilizar este tipo de herramientas y de que se requiere trabajar a distancia así sea en la misma ciudad o en el mismo país probablemente la movilidad sea mucho menor y haya mayor demanda de servicios entre provincias y así mismo entre países entonces el sector servicios y servicios profesionales creo que va a ser también uno de estos sectores ganadores digamos además de los que se han mencionado creo que es más importante insisto en esto pensar en cuáles son los sectores perdedores en esta estructura porque me parece que las consecuencias en términos de la generación de empleo todos los sectores que hemos mencionado tienen algún nivel de especialización en términos del trabajo digamos pero hay sectores como el sector de hotelería y turismo el sector el sector cultural el sector de bares y restaurantes cuyo nivel de informalidad es muy elevado y son sectores que prácticamente se van a paralizar en los próximos meses o su nivel de paralización es muy alto y así mismo la recuperación de este tipo de sectores va a ser más difícil porque son sectores que no tienen que ser de lujo pero digamos que no son de primera necesidad es decir son sectores que se reemplazan con relativa facilidad en términos de la estructura de trabajo lo cual va a llevar a un deterioro de las condiciones laborales y me parece que es importante recalcar esto porque son sectores en donde hay que pensar en estrategias y en respuestas específicas para ese mercado laboral yo voy a voy a concluir más bien haciendo una pregunta no quiero que sea una pregunta polémica quiero más bien capturar su reacción respecto de las múltiples alternativas que se han venido discutiendo que se escuchan hoy en día foros como este que hemos organizado no es cierto han habido algunos en estos días y se escuchan algunas ideas al respecto un par de estas ideas que he escuchado y que quiero capturar su reacción está relacionado a cómo financiar por un lado la actividad del Estado necesaria en este momento y una de las alternativas de las que he escuchado con relativa insistencia está relacionado al tema del impuesto al patrimonio es decir poner algún nivel de impuesto a los patrimonios mayores a un millón se habla de un millón y medio etcétera de tal forma que se obtengan recursos frescos con relativa facilidad para financiar parte de esta crisis y desde el lado en cambio de cómo financiar la actividad productiva hay una iniciativa que la discutimos hace algunos días con Santiago García en términos de crear un fideicomiso productivo que pueda ser financiado en parte obteniendo bueno la propuesta tiene sus propias características pero entre otras cosas se proponía utilizar parte de los recursos que se van a obtener por efectos del impuesto a la salida de divisas por ejemplo y la contribución del sector productivo como una medida de utilizar esos recursos para financiar las actividades de pequeñas y medianas empresas y de tener de esa forma lo que será probablemente en los próximos meses una ola de reestructuración del mercado del trabajo entonces quisiera obtener sus reacciones al respecto antes de finalizar empecemos con Caterina por favor una introducción bastante amplia José Gabriel pero bueno vamos a responder yo creo que ahorita ya hemos hablado bastante del problema de liquidez no es un momento de cargarle más impuestos a el sector privado en general no es el momento acabamos de pagar una contribución especial que se terminó de pagar ahora el 31 de marzo aquí en la costa hemos pagado un decimocuarto sueldo o sea hay que cuidar las empresas hay que cuidar a quienes generan los negocios para que se puedan cuidar las plazas de trabajo y que esto todo sea un círculo virtuoso así es que por el lado nuestro nosotros no estamos de acuerdo con más impuestos de ningún tipo este y de allí pues el resto pues hay que hay que ver cómo cómo vuelvo a eso que se dijo antes ese tema de la resiliencia ver cómo superamos este momento y si me gusta la idea de tener fondos para enfocarlos hacia ciertos sectores que van a ser esos sectores que el país va a necesitar hablamos por ejemplo de la agricultura se están ahorita creando algunos formos importantes a nivel nacional Banco de Pichincha ha creado uno Roque Sevilla otro un grupo que estamos en un comité frente a la emergencia de Guayaquil otro pero esos son básicamente para atender la emergencia sin embargo tener fondos especiales para sectores específicos que pueden nacer del propio sector privado de la cadena hablábamos de los agricultores un alto porcentaje de los productos que nosotros consumimos vienen de pequeños agricultores entonces si es que no hay la capacidad o si es que no hay las vías a través de la banca pública o de la banca privada bien podría darse algún tipo de constitución de fondos para ayudar a esos sectores que son sectores que decimos ganadores gracias auto si uno analiza el momento de crisis que tenemos actualmente y vemos las soluciones que han tenido los otros países lo que has dicho y has observado es más bien baja de impuestos baja de servicios básicos recursos a favor de la población recursos a favor de las empresas es decir es un momento de expansión digamos en esos países de la cantidad de dinero y se pagará en algún momento allá con el tema de inflación es decir de alguna forma es un impuesto en forma es un impuesto en forma de inflación porque allá tienen capacidad de hacer aquello acá no hay capacidad de hacer eso cuando hubo la crisis en las anteriores la solución fue tomar deuda y con esa deuda pasamos los baches el problema actualmente es que el gran bache que tenemos hoy día no es posible pasarlo con deuda porque ya estamos con un nivel de deuda más allá de los techos permitidos por lo tanto una de las rutas que tenemos que tomar es romper ese techo levantarnos ese 40% y subirnos aunque sea el 60% que estamos hoy día casi cerca de ahí o si no subirnos al 70% temporalmente y luego bajarnos pero no podemos hoy día pensar en clavar impuestos al sector empresarial que es el que tiene que dar el trabajo porque si mañana este sector empresarial encuentra que no puede pagar sueldos no puede vender no tiene a quien venderle y encima le ponen impuestos entonces estás dándole un golpe muy fuerte este el sector público tampoco es momento de decir vamos a botar gente a la calle es decir en algún momento el recorte del gasto de nómina habrá que hacerlo en algún momento habrá que sentarnos a pensar en el tema de los subsidios en algún momento habrá que sentarnos a pensar sobre los impuestos pero no es el momento actual hoy día hay cosas más importantes que hacer la empresa privada lo está haciendo el gobierno intenta hacerlo pero no es la ruta hoy día de los este los impuestos inclusive mira yo creo que hoy día si bien el precio de combustible está bajo y podría este significar que la gasolina extra baje de 1.85 a 1 dólar quizás no hace sentido bajarlo primero porque no hay en la calle y segundo creo que más bien hay que tratar de ubicar ahí a precio un poco más alto para tratar de esa manera cuando medio se normalice salir allá y lo que sí creo que es importante hacer en estos días es este pensar en algo monitorear cómo está el diésel ojalá que no en estos momentos de crisis ojalá que no siga habiendo el contrabando de diésel que la gente siga sangrando en el tema de contrabando en este producto que es importante para la economía y que no podemos estar teniendo ninguna filtración por ninguna parte y ojalá se pueda controlar ese hueco que genera al año más de mil millones en subsidios Gracias Augusto Javier Sí, yo tampoco tampoco creo que es el momento sabemos igual que un financiamiento vía deuda deuda hoy es básicamente impuestos para mañana pero creo que justamente dadas las condiciones actuales poner un impuesto sería muy complicado para el sector empresarial o para los ciudadanos es importante más bien dar el apoyo incrementando la deuda si hace falta en este momento sabiendo de que sí, probablemente nos tocará hacer un poco más adelante esos sacrificios pero actualmente poner a funcionar la economía lo más pronto posible para que digamos podamos salir de esto lo más rápido que se pueda bien creo que creo que desde arriba nos están diciendo que el foro tiene que finalizar no les bien les agradezco mucho me parece que hay muchos temas hay muchos temas al respecto el papel que estamos cumpliendo de alguna forma en este proceso con este tipo de foros como les había dicho al inicio va también desde el tema de informar pero también tratar de entender cuáles son los argumentos que están detrás de una u otra decisión porque ciertamente ciertamente son momentos en donde se necesitan ideas y se necesita decisión para tomarlo antes de finalizar les propongo que cada uno cierre sencillamente con un mensaje para dar por finalizado el foro empecemos por Catalina bueno yo creo que tenemos que prepararnos para resetear la economía para hacer y juntos la unidad en este momento un Ecuador diferente porque en este momento el coronavirus ha hecho que la realidad sobrepase la legalidad necesitaremos reinventarnos como país como sociedad este año y para eso necesitamos la unidad de todos yo creo que en el momento es de solidaridad también este habrá que no olvidarse de aquellos aquellas personas este que hacen su tarea este informal o formal que demanden de nosotros este en el en el pequeño peluquero en la persona que lavaba el carro en la persona que atendía la calle es decir encontremos de alguna forma ver cómo colaboramos con las iniciativas las iniciativas que el sector privado y el gobierno están poniéndonos al frente para llegar de alguna forma hacia esos que nos estaban apoyando en las personas de otras personas en otras personas ¿no? tratar de ver cómo contribuimos con recursos y apoyo en las actividades que el país necesita sobre todo en este momento de gran solidaridad que necesitamos participar Gracias Fausto Javier Bueno de igual manera creo que mucho hablamos de cuándo vamos a volver a la normalidad yo creo que no vamos a volver al mismo normal que teníamos antes yo creo que las personas las empresas el gobierno van a ser distintos incluso cuando salgamos de esta ¿no? entonces yo creo que hay que prepararse cada uno en su digamos en su terreno en su organización incluso a nivel personal para ver cómo vamos a enfrentar la vida post-coronavirus que va a ser distinta ya habíamos hablado aquí de algunos cambios que probablemente van a ser permanentes lo que decíamos teletrabajo y muchas otras cosas que van a implicar unas relaciones distintas a nivel de empresas personas empresas estado y en general toda la actividad económica así que bueno eso bien no me resta más entonces que agradecerles Caterina muchas gracias por su tiempo sé que estamos estamos participando en este momento de algunos de algunos foros de algunos eventos que son muy importantes así que saludo saludo su generosidad con el tiempo para este foro Fausto igual muchas gracias por atender la invitación los criterios siempre son importantes de parte de Javier del SPA de parte del Centro de Investigaciones Económicas y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas les agradecemos mucho por su participación también a todas las personas que nos han acompañado hasta este momento hemos tenido alrededor de 200 personas 250 por ahí en algún momento conectadas decirles que vamos a generar también un link para que pueda este video y este conversatorio ser difundido a través de las redes sociales y a través de cada una de las instituciones así que quienes no hayan podido participar del mismo tengan la oportunidad de escuchar los criterios de los invitados que hemos tenido así que sin más les agradezco mucho por su participación y espero verlos pronto ojalá en mejores condiciones mientras tanto no salgamos de casa un abrazo muchas gracias a todos bendiciones a todos muy bien gracias a todos Gracias.